La señora de Chitón hoy no se cambia por nada 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 yo me muero, ¿quién me dará acaricias, sedechas, quién me dará el amor con tanta luz, quién me dará los besos aquí en mi boca, con esas ansias locas como lo hacías tú? No sé por qué te quiero. No puedo comprender, si dejo de amarte mujer, sin tu amor yo me muero, ¿quién me dará acaricias, sedechas, sedechas, quién me dará el amor con tanta luz, quién me dará los besos aquí en mi boca, con esas ansias locas como lo hacías tú?